Como actriz muy querida, nos sorprende que Natalia Stregnard tenga millones de fanáticos con sus películas y lleve una vida con la que muchos sueñan. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el patrimonio neto de Natalia Stregnard, mire hasta el final de este vídeo. Así es la vida de lujo de Natalia Stregnard en 2022. Natalia Martínez Stregnard nació el 9 de septiembre de 1970 en Madrid, España. Hija de madre argentina y padre venezolano, cuando tenía tres años su familia emigró a Venezuela. Miss Venezuela fue presentada a la edad de 22 años, ocupando el segundo puesto de finalista. Desde entonces, ha sido invitada a una audición para una productora de televisión con un papel secundario en una nueva telenovela, pero para su sorpresa, fue elegida como el personaje principal de la serie. Aunque interpreta el papel de una mujer que no tiene confianza, sabe ganarse la simpatía del público. Al final de la película, interpretó al personaje principal de la mujer de mi vida junto a Mario Cimarro, con quien se casó a los pocos meses de comenzar la serie. Valor neto Natalia Stregnard es una de las actrices ricas y famosas. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes Business Insider, el patrimonio neto de Natalia Stregnard es de alrededor de 56 millones de dólares este año. Vida personal Después de filmar, se mudó a México con su esposo, donde sintió un fuerte deseo de actuar en series de televisión mexicanas. A pesar de que le costó un poco, le ofrecieron un papel en la telenovela Mi destino eres tú, serie de televisión de la cadena Televisa. Estaba a la mitad de la filmación cuando tuvo que renunciar debido a una enfermedad que desconsoló a sus padres. Iba camino a Venezuela pero a los dos meses, tras una rápida recuperación, pudo volver a filmar en México. Al terminar el rodaje, le ofrecieron un papel en La niña de mis ojos de la cadena RCTV, donde hasta el día de hoy sigue trabajando como Valentina Villanueva Lance en la serie Mi gorda bella. Natalia se identifica como alguien que puede desempeñar papeles muy diferentes a los de su personalidad y se caracteriza por ser una mujer alegre y extrovertida. Su carácter encaja perfectamente con su trabajo, ya que le permite conocer a muchas personas. Es una persona muy familiar y disfruta estar en casa con su familia, hacer ejercicio e ir al cine con frecuencia. Es un apasionado de su trabajo, hecho que queda implícito en sus actuaciones. Casa y coche. La lujosa casa de la actriz Natalia Stregnard es una mansión en Río Grande. En esta casa de playa no falta una amplia área social para hospedar a familiares y amigos, pero también se han cuidado áreas íntimas que permitan el descanso. La fachada está compuesta por paneles de hormigón armado con fibra de vidrio y cemento blanco que han sido perforados de forma inclinada para filtrar la luz natural al interior. Los paneles blancos que encierran un bloque cuadrado se apilan y erigen sobre una estructura en forma de L para formar esta casa de 600 metros cuadrados en Brasil. Algunos paneles también forman contraventanas que se pueden abrir dentro de la mansión para revelar el vidrio trasero. Al abrir todas las puertas en la planta baja, se crea un espacio social continuo desde el frente hacia atrás, donde la piscina y la terraza abierta crean una gran terraza cubierta. La selección de muebles elegida para Casa Ventura es una mezcla de piezas modernas y contemporáneas de arquitectos y diseñadores brasileños. La composición está formada por materiales y muebles rústicos creando un ambiente confortable realzado por el uso de elementos y colores naturales. Debido a que está ubicado en una esquina y concentra una cantidad importante de tráfico, el interior está protegido por vegetación, lo que tiene el efecto de bloquear el viento del noreste, típico de la región brasileña. Frente a la disposición más abierta de la planta baja, la segunda planta se caracteriza por un volumen único, con un aspecto más tectónico y privado. Para ello, Arquitetura Nacional ha desarrollado un módulo cerrado de GRC para crear un filtro entre el exterior y el interior. La armonía de la paleta de materiales en las carpinterías y muebles del segundo piso busca realzar la envolvente exterior y los efectos que crea la luz a lo largo del día en los espacios. Coche El coche de lujo de la actriz Natalia Stregnard es el Ferrari 599 GTB Fiorano. La carrocería del coche tiene el legendario color amarillo Módena, que se mantiene intacto. Los informes del vehículo muestran algunas pequeñas picaduras en la parte delantera, causadas por el impacto de una piedra pequeña. El exterior también presenta llantas de 20 pulgadas pintadas en gris mate, calzadas con neumáticos Michelin Pilot Super Sport y pinzas de freno amarillas. El interior está tapizado en cuero negro con costuras en contraste blanco e incluye un tacómetro de fondo amarillo y detalles de fibra de carbono en el tablero. El equipamiento incluye asientos deportivos de fibra de carbono con ajuste eléctrico y memoria, sistema de infoentretenimiento con radio CD y navegación por satélite, así como sensores de aparcamiento. Debajo del capó se encuentra el mencionado motor V12 de 6,0 litros, atmosférico con una capacidad de 612 caballos de fuerza combinado con una transmisión manual. Recibió un lavado de cara en 2017 tras haber recorrido 25.299 kilómetros y antes de ser entregado a un nuevo propietario pasará por un nuevo servicio de mantenimiento. El vehículo se entrega con papeles completos, libro de mantenimiento, factura y llave de repuesto. Es muy satisfactorio para aquellos de ustedes que vieron este vídeo no olviden suscribirse al canal. Muchas gracias y nos vemos de nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.